Te has comunicado con el número de Héctor Elfadel, en este momento me encuentro trabajando el disco de la rompediscoteca Dejo un corto mensaje y tan pronto pueda te devuelvo la llamada, que Dios te multiplique lo que me desea Hijo mío, Dios te bendiga, te llamo para dejarte este mensaje Ha llegado tu momento, el que te vi soñar desde niño Cuando entre tus sueños tejías tu futuro, bajo un manto de ilusión te he visto llorar y te he visto reír He visto a tu lado la traición de lo que le has dado la mano y ayuda sincera Sé que muchos atentan contra ti, que piensan que porque eres rapero eres un delincuente Tranquilo hijo, porque de Dios es la verdad y no dejan justo desamparado He visto en tus ojos la satisfacción de un amigo agradecido Sé que para ti un abrazo y un te quiero es suficiente Por eso, sé hijo mío, que tuyo es el éxito Y hay de aquellos que te traicionaron Porque con Dios como norte y como siempre te enseñamos Obstendrás con fe lo que te has merecido Por ser buen hijo, padre y amigo Y tranquilo hijo mío, el miedo lo dejamos en la gaveta Primero que nada, esto es dedicado a toda esa gente que no creyeron en mí Es dedicado a toda esa gente que cuando vieron que el hormiguelo se revolcó Prefirieron alejarse de mi vida, darme la espalda Es dedicado a los llevaitrajes, a los que no se atreven a darme la cara Porque van por la calle enmascarados Esto es para los descarados, para los que nunca me han soportado Y esto dicho así mi gente, este es el gallego mentado El pasado, presente y futuro Así que ubíquense y pongan oído Ok, vamos arriba pueblo El primero en la lista es el gobierno de este país Gobierno, los mismos que elegimos cada cuatro años Y que cada cuatro años nos vienen con la misma mierda Como si el pueblo no supiera ya Que el gobierno es bueno, pero no sirve Número dos en la lista Esto se está poniendo bien feo, padre Ya tú sabes, intervención de teléfono Persecuciones políticas Carpeteo Violación de derechos Etcétera, etcétera Los terceros en la lista Son los colegas del género Que me defraudaron Los que no se quedaron conmigo Para ver el sol salir Y ahora sufren de insolación Número cuatro en la lista La prensa La amarillista La que maquilla Y vive creando diferencias Entre los artistas Para vernos en guerra, papi Va a tener algo controvertible Que publicar Número cinco en la lista Aquellos que abusan de sus placas Como motivo para perseguir a los raperos Que andan en carros lujosos Y que en sus cuellos llevan Cadenas de oro Brillando bajo el sol del Caribe Que vive Número seis Los presos Y cuando digo los presos, brother Me refiero a la mala comida A que no existe rehabilitación Hablo del abuso de poder De los motines De un sistema de corrección Completamente incorregible Número siete en la lista Los representantes de Dios en la tierra Los que son soldados de Dios Porque la religión Quieran o no Pai Es un negocio Número ocho en la lista Los listos Esos servidores públicos Que nos roban los Washington Que eran los Washington Que nos enviaron de Washington Pa' que el país Te echara pa'lante Número nueve en la lista Todas esas personas Que cuando comenzó este movimiento Intentaron detenerlo Todas esas personas Que vinculan a los raperos Con el narcotráfico Por el simple hecho De trabajar Para tener las mismas comodidades Que tiene la clase alta del país Pero el mejor de la lista Es el número diez La raza humana Todos los vivos que trabajan Por un mundo mejor Por un mejor país Lleno de discotecas En donde se pueda bailar Y sudar Bien pegadito Con tu jevita Tú sabes Rompiendo Tú sabes El frío olímpico Como cuando algo se rompe Bailando Rompiendo Viviendo Tú sabes Tú sabes Tú sabes Y la ñapa Aquellos que nos señalan Por ser raperos Por nuestro estilo de vida Que si parecemos canter Que si en nuestras canciones Incitamos a la violencia O al sexo Cuando a la hora de la verdad Suelen las trompetas Y llegue el juicio final El que esté libre de pecado Papá Que tire la primera piedra Señoras y señores Héctor el Fader Y J.C. Se complacen en presentarle Los rompediscotecas Te pego El gallego A-ha 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 Yeah, R.O.C. is the family R.O.C. is the family Here we go, come on Yeah, como los de bollo Los matos como pala rollo Esto tiene que sonar los cojos Me conmigo los mejores Con la gata grita en hippie Cojo, quieto Cojo, nos quemamos Te calvamos la hojo Cojo, ya metemos con el matajo Cojo, cojo, papi con el Con calor a cojo Con la gata grita en hippie Cojo, here we go, here we go 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 Here we go, come on Cigarro Quiero mío, dígale a los prismos Que Puerto Rico, los tengo del primer palento Que yo no llamo, canta, pa' ti, yo cuchillo Hey yo, mami yo le meto, le digo yo Si se me hacen los estrellos Se me hacen los estrellos Fueron, que es bello Ponme la castanza y escogio el cuello Amanece el dios y sin cabello Here we go yo, here we go yo Here we go, 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 yeah Young hove in a place to be, Hector Penfino running with me, R.O.C. is the family, R.O.C. is the family Here we go, come on Te dedicamos un ching, que a la cama rompa le le cumplí, que esta noche no me muerdo en el ring, con ese yitrin, pa' tu gato tengo un manantín, y más conectado que el mismo don King, sin fin, mami pa' comer de ese booty, que yo soy más perro que el ring, ting, 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 así que no me romques calentín, el papa gusta, que lo tiene a todo el patín. Hermón, herido, 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 herido. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, verdad, esa mujer, como que ella tiene vida, yo no sé si tú, pero yo sé que, eh, eh, si la pido no le voy a dar, eh En realidad, yo no sé si tú, pero menos lo que se ve su actitud, pero yo sé que, eh, esa lena no le voy a dar, eh Yo, you know I'm into the spot, reppin' the rock, big chain on me, pocket full of quap, I get it, mami, you know you got it, the way you move it You make me wanna stop, baby girl, I get you right where I need to, show you this what he's doing, for now you get a preview Everybody stall, got their back on the wall, I'm in the middle doing my twist on the floor, baby girl, shake it, money, I'ma make it You're a man in the club, so what, I'ma still take it, reppin' with Zion and Delegate, though, girl, so when I'm down in your town, I come and check it, girl Yo, yo, yo estoy soltero, puesta, soltera, las noches larganas, de tembrana, man Yo estoy soltero, puesta, soltera, las noches larganas, de tembrana, ma Sigue ahí, sigue ahí,וva vamos a mí Sigue ahí, sigue ahí, marquee,ama Sigue ahí, sigue ahí, cách böyle, a sickness Sigue ahí, sigue ahí, move it, ma Ven a tu, ven a tu, move ma Siga, siga, do it ma Ven a tu, ven a tu, move ma Ay verdad, esa mujer como ella tiene vida Yo no sé si tú, pero yo sé que Si la fui yo no le voy a dar break En realidad yo no sé si tú Pero en lo que se me suba Pero yo sé que Esa nena no le voy a dar break Easy, mecca, on the beat Hector, el father, you know what it is BK, PR, we rock Sayon baby, de la ghetto Venga, no rompe discoteca Fadel, va pa' arriba la compañía Baby Records, Gold Star, La Familia Mucha torta, mucho vacilón Viajaando el mundo entero Siga, siga fe, 짧á Siga, siga fe,ijdá Siga, siga fe, 짧á Siga, siga fe, 짧á Quiero saber amor Si tú piensas lo mismo que yo Dime ya Quiero saber amor si tu cuerpo te pide lo mismo que me pide a mi Quiero saber amor si tu piensas lo mismo que yo Dime ya Quiero saber amor si tu cuerpo te pide lo mismo que me pide Déjate llevar, déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar y no sabrás que la noche no te da ni nada Déjate llevar, déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar y no sabrás que la noche no termina, no termina Y si me dejo llevar por tus ojos dicen que te hague el amor a mi atojo Si te veo me elijo hasta tu sombra tu figura es una figura que asombra Te llevo lento por tu cintura así comienza nuestra aventura La noche es larga y es solo una Déjame más y llevarte pa' la noche Déjate llevar, déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar y no sabrás que la noche no termina Déjate llevar, déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar y no sabrás que la noche no termina, no termina Yo sé que buscas algo distinto, acércate yo te despisto Insisto que te he visto, solo falta suyo estoy listo Y ven que no nos detenga ni el amanecer Dale vamos a hacer lo que vamos a hacer Voy a enamorarte y llenarte de placer Voy a hacerte sentir como una princesa Me encanta cuando me besas Y esta noche me vas a sentir Considera es una promesa Bésame, brócame, abrázame Déjate llevar, déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar y no sabrás que la noche no termina Déjate llevar, déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar, déjate llevar y notarás que la noche no termina, no termina Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar y no sabrás que la noche no termina, no termina Déjate llevar, déjate llevar y no sabrás que la noche no termina, no termina Déjate llevar, déjate llevar y no sabrás que la noche no termina, no termina Déjate llevar, déjate llevar y no sabrás que la noche no termina, no termina Esto es lo rompe discoteca Lo rompe discoteca Lo rompe discoteca Ahora es un mejor que yo Está enranqueado, si está bien Ahora son fantásticos Sigan roncando que yo sigo pichando Ahora son mejor que yo Está enranqueado, si está bien Ahora son fantásticos Sigan roncando Merece, señores A mí no me hablen de millones De producciones ni de canciones Que solo me motiva a demostrarle Que es de los mejores El negro es coñita que le prende los motores No rompe con tu orillo Y así te pillo, te va a hacer pipí los calzoncillos Mucha vozillo Quieren probar el cartillo Se creen un taladro y dos martillos A ver si un cerdillo De todas las fines galillos Se pauta conmigo y los trillo Que son mejor Que son mejor Yo lo dudo mucho, ¿ok? Mucho, mucho, capi Ahora son mejor que yo Están enranqueado, si está bien Ahora son fantásticos Sigan roncando que yo sigo pichando Ahora son mejor que yo Y no me hablen de venta ni de preventa Tema por tema, letra por letra Canción por canción, producción tras producción El monstruoso es lo más duro Que ha dado el reggaeton Tú me hables de platina Y un cofino Un carro lujoso Y un congüe oso Que yo de todo eso gozo Con los ojos chinos Así que ponte palo Tú y yo cretino Te pinga que portonga Tengo milonga Y alguien se ponga Y si oponga Le voy a dar más manoplazo Que a una conga Así que yo que tú me bajo Que se llego a chonga Y camino derecho Orgulloso de lo que he hecho No rompió Te falto el pecho Pa de hecho Yo no tengo nada contigo Pero tú no vas a hacer nombre conmigo Ahora son mejor que yo Y están enranqueado, si está bien Ahora son fantásticos Sigan roncando que yo sigo pichando Ahora son mejor que yo Y están enranqueado, si está bien Ahora son fantásticos Sigan roncando Estaba de parte 2 Venga La nueva amenaza La NUEVA 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 Papi, tú no sabes el problema que se avecina Desde hace tiempo yo te vengo a ti bichándote Y pelándote y te voy a pasar por encima Ya estamos cansados de tu jodía roncaera Tu hija era farfullero, no me mata Ni que conocen por qué a esto yo le meto Le meto tan violento que tengo juque a tu gata Te va a quemar la plata por guasón y cizañero Pan cuquero, tú iris que él lo mata Yo sí que monto el marionteo donde quiera que jangueo Formamos el fogoneo con la mata Y tú soñando con el bichote Soñando con ser el pechido en el cartel Ando mucho tangarón en la calle roncando Ya estamos mucho en el pie por la ley Soñando con el bichote Soñando con ser el pechido en el cartel Ando mucho tangarón en la calle roncando Ya estamos mucho en el pie por la ley Te creen que viven en Disneyland Woo, early Holla at your boy, y'all know what time it is Ey, yo Club bangers en palaco Freeway, yo Rockefeller, rock, la familia Go star Rock, la familia Yo, esto son, lo rompe Discoteca, ¿oíste? Yo, Fadel Mucho bandidaje Mucho Titer Superengineer Goom on the bus And bola Y'all know what time it is Ay, Puerto Rico Stand up Como tiemblan Yo Yo, todo el mundo con la mano arriba Put it up Esto es Trem Claro Baja Trane Lociendo Bicoteca Y'all know what time it is Ey, yo soy el único perico Tire no se sale de la vida Matando la rada Con los pericos becas Ahora les toco a ustedes Gigi Chow y Gigi Corre por la mía Me pilla en la destina Y dale más Pégala 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 Y guayala Que ya lo que quieres creer Dale Pégala Que la azote Que la toque Y la guay Pégala 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 Y guayala Que ya lo que quieres creer Pégala Pégala Que la azote Que la toque Y la guay Compara el juego en tu cuento La música con su efecto Sigue moviéndote así Bien dentro Cintura Dale Cintura En mi mente Provoca locura Hoy en noche De travesura Y yo estoy loca Por tocar tu figura Estoy enfermo Y tú eres la cura Pero a la vez Mi tortura Yo voy a hacerte Tires la cobalia Cuando te aplico Presión tu vectaria Tú sabes bien Que el toro no te falla Oh, oh Me pasé de la raya Yo voy a hacerte Tires la cobalia Cuando te aplico Presión tu vectaria Tú sabes bien Que el toro no te falla Oh, oh Me pasé de la raya Pilla la alentina y dale más Pégala, tótala y guállala Que ella lo que quieres Quiere Que la azote Que la toquen y la guay Pilla la alentina y dale más Pégala, tótala y guállala Que ella lo que quieres Pega la alentina y dale más Pégala, tótala y dale más Que no hagas en los pechos, pa' meterse de los pies al pecho Dale, vamos meterte encima a eso Dale, pa' meterse de los pies al pecho Dale, a mi papá te cómoda Cómoda, 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 cómoda Píllale a la vecina y dale más Pégala, súbala y guállala Que ya lo quieres, quieres Dale a la mía que la sube, que la toca y ni la vayas Píllale a la vecina y dale más Pégala, súbala y guállala Que ya lo quieres, quieres Que la sube, que la toca y ni la vayas Que, que, ya tú sabes DJ Show y DJ Fan Oíste Berto Nos pasamos de la raya Por encima de la valla Cayendo el río Fuera del parque Ok Que lo recojan los del bote Más que van a los Esto hubo, no Malhistoria Sin héroe ¡Es mí! ¡No ve ni maestras! ¡Esta es la máquina de guerra! ¡Branco, el gorila! W white blanco Y ahora mueve Tú lo mueve Dale mueve Turo mueve Negra mueve Chula mueve Relax Avísame si te duele Y ahora mueve Tú lo mueve Dale mueve Tú lo mueve Negra mueve Chula mueve Relax Avísame si te duele Póngase cómoda Si quieres el Palabora Quise su hot pack Que quiero comérmela toda Es que me gusta su aroma Su estilo de Roma Su cintura de goma Se grande y tiene mi ploma Que toma king size Le gusta el ring size Dime si outside O se le echo inside Le gusta el bonsai Que eso lo encuentro bien nice Surprise Aquí le trajo full size Y ahora de Len Vuelve a verse al burro Que Pedro va pa' Belén Pero no dale pa' negra Que un reño tiene sosten Le gusta que la domen La besen y le den Y ahora que le den Y ahora mueve Tú lo mueves Dale mueve Tú lo mueves Regla mueve Tú lo mueves Relax Avísame si me duele Tú lo mueves Tú lo mueves Dale mueve Tú lo mueves Regla mueve Tú lo mueves Relax Avísame si te duele A mi amore Aquí le trajo un margarito Mezco con mi nori Me corte ese regori Pa' que bebe y se calore Se me ofende sorry Solo quiero besacheri Y agarrarle en el stroberi Pa' que usted se me enamore Que como yo lo hago Chori pa' que usted se sienta sweetie Yo quiero que se me ponga Món y salvaje mi Kiri Que yo quiero verle En el super rociste En el de Twitty Hace dos manos bikini Y de le duele paloma Si broma me sostengo Que su cintura es de goma Que acepta emblémica Que el alma de esta aroma Tú eres mi chupatra La reina de Roma Tú lo mueves Tú lo mueves Dale mueves Tú lo mueves Regla mueves Tú lo mueves Relax Avísame si te duele Avísame si te duele Tú lo mueves Tú lo mueves Dale mueves Tú lo mueves Regla mueves Tú la mueves Relax Avísame si te duele Messi Rompiendo la limfoseca Víctor El nazi Y yo Franco el gorila La máquina de guerra Del W White Record Soul Time Music ¿Cuál es? Oye Dile que no traten de volar alto Que la altura los puede matar Y como diría que el gran sábio Lo trate más Está haciendo un recito Oíste ¡Pum! ¡Esto le va de adolescente! ¡Adeniuleta al huepao! ¡Este es mi sangre! ¡Big John! ¡Hasta los nuevos niños te están pasando el rolo! ¡Toma! ¡Si tú quieres más, tú! ¡Toma, toma, toma! ¡Mujeres! ¡Toma, toma, toma! ¡Mujeres! ¡Toma, toma! ¡El piquio, ma! ¡Agana duro! ¡Esta noche mamá! ¡El perreo de seguro! ¡A la puerta, ma! ¡Pone seguro! ¡Que esto es un muro! ¡Unite, voy a dar bien duro! ¡Y no hay complejo, ma! ¡Estoy seguro! ¡Soy un bolsito, ma! ¡Pare un bolsito duro! ¡Y mi combo, ma! ¡Songate el curo! ¡Saca el fulé de cambo! ¡Vamos a darle duro! ¡Toma, toma, toma! Que aquí se fue un tiroteo de seguro Mami tranquila, que yo te juro Que como piquito que te va a estar tan duro Que estás peleando y yo me curo Es como todo loco por tocarle duro Dale duro, ma, que yo quiero Y si tú quieres, ma, por el amor Dale duro, ma, que yo quiero Y si tú quieres, ma, por el amor Dale duro, ma, que yo quiero Y si tú quieres, ma, por el amor Dale duro, ma, que yo quiero Y si tú quieres, ma, por el amor Toma, Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma En los cuantos de barrios, mate así se teo en la calle Y a veces se arrodilla, rogando pa' que no salga el camino Y a veces se arrodilla, rogando pa' que no salga el camino Y a veces se arrodilla, que tengo como círculo en la costilla Y a veces se arrodilla, le puse toda la tripa en la rodilla Y a veces se arrodilla, otro más que no llega a la muerte Y a veces se arrodilla, el casero se puso feo Y no hoy en día recto y como muerte de cateo Por culpa de ese feo se acabaron los primeros Ahora arregla los portones y la subrubando en la feo Si me quieren guerra, vengan donde mí Si me quieren guerra, vengan donde mí Y si quieren guerra, vengan donde mí Si me quieren guerra, vengan donde mí Si me quieren guerra, vengan donde mí Y si quieren guerra, vengan donde mí Y si quieren guerra, vengan donde mí Estoy cuantos de barrios, pa' que así se viva en la calle Un hombre de escuela, lleva parcas y la parcela Un notorio de la vieja escuela, le quema la suela Al que juegue con su habituela Y le doy un paseo en la cabuela De la radio por si algún feo se cuela Caramela y voy a vengarlo con la caramela No sufriendo, no le daba cara ni a la abuela Yo estaba en un hueco, llorando lágrima y no vela Y si quieren guerra, vengan donde mí Y si me quieren guerra, vengan donde mí Y si quieren guerra, vengan donde mí Esto es la realidad, vengan donde mí El padre, junto al gato Oíste, esto es la realidad Que se vive en la calle Tú sabes, acuérdate que nosotros somos La verdad es que el vocero Es que lo viene a todo de mí Y yo quiero sobrar a ver si no te pones oro ¿Oíste? Lo viene a todo de mí ¡Claro! ¡Claro, pobre padre! ¡Dá y ni tú! Vamos pa' la calle 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 ¡Qué tiempo! Tú sabes Tú vamos a la calle ¡Oíste! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Por favor! ¡ tak! ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Oíste! 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 Saquen' los perros que empezó la acción ¡Vamos a la misión! ¿Cuál es tu misión? ¡Vamos a la misión! ¡Vamos a la misión! ¡Vamos a la misión! Sin miedo, no le tengas miedo Si es pasión de morir Quiero que se muera el miedo Los vaqueros de nuevo en la brea Digan lo que digan, sea como sea El que sobrevive mata y frontea W, el más que mea, ¿entiendes? Aunque a veces la misión a ellos no se te viran Te tiran, pero los tengo en la mira Aunque sea humilde, a veces me da ira Y si te bulea, yo me tira Chácala, mano arriba, dale úsala Sin miedo, no le tengas miedo Si es pasión de morir Quiero que se muera el miedo Chácala, mano arriba, dale úsala Sin miedo, no le tengas miedo Si es pasión de morir Quiero que se muera el miedo Gracias por ver el video Gracias. Gracias.